Aquí andamos en La Luz Michoacán Buenas tardes, buenas tardes Bonito pueblo, bonito rancho Bonito todo Y estamos en La Luz Esta es Palabriontá Lupe Rodríguez Mejor conocida como Lupe Chiquilla Aquí en esta casa me daban un taco Todas las mañanas viniera a comer yo con Doña Josefina Y le hacerle al y no me arrepiento de haber vivido pidiendo taco Aquí estamos en vivo y en directo Esta es la iglesia pentecostal Como se llama Templo Gesemaní Aquí en La Luz Michoacán Miren De esta bocina Sale la alegría Todas las mañanas Llega hasta El sonido llega a San José Digo San José del Rodeo Penjamillo Tirimacuaro El Guayabo El Guayabo La Puma Y La Garza Los Abarrotes La Esperanza Y aquí sale toda la alegría Toda la música Todas las mañanas Y ahí viene la famosísima Chucha Chucha ¿Eh? Aquí Oye, buenos días ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Miren, antes todas las cercas aquí eran así ¿Eh? Ahí están los mezquites Y este es el rancho de arriba Ahí está la casa de Florentino Martínez El que se casó con la muchacha de Juana Rodríguez Esta es Y esta es la casa de Erineo García Esto es para el lado del depósito Y esta es La calle del lado de arriba La mera que estaba para el lado del depósito Que también tiene entrada Allá en la carretera Mire, aquí estamos en vivo y en directo Aquí está una construcción Oiga A ver, ya se va a poner el sombrero el muchacho Oiga Oiga, buenas tardes Eh... Cuéntanos, platíquenos Cómo se vive por aquí en la luz En la luz se ve bonito Si Oiga, este Usted Es hueldeador Porque es lo mismo que tiene una hueldeadora chiquita Si Y con las hueldeadoras grandes también hueldea Ellas hacen lo mismo Ah, ándale Un saludo que le quiera mandar a alguien Lo están viendo allá en el norte Y aquí también Toda la gente en la luz El saludo viene de parte de quien? Juan Suárez Ándale Ándale Entonces Se conoció una flor muy bonita de Michoacán Y dijo, yo me voy para Michoacán Esta es la única casa que tiene elevador para subir arriba Y tiene aire acondicionado aquí en la luz Michoacán No hay ninguna otra que tenga elevador No hay ninguna otra que tenga elevador Y que tenga aire acondicionado Como es la de Jaime Ledesma De... Que no es de aquí Pero ya es de aquí Si es un ciudadano De la luz Buenas tardes Mire, este Estamos haciendo un video aquí en la luz Michoacán Este... Estamos aquí con Tran de la luz Michoacán Es la primera mujer que le hice una entrevista hace muchos años Allá en... Monta Pedro Centeno Por allí estaba haciéndole la entrevista Salió junto con Tita su hermana Se hizo muy famosa Y ahora vinimos a entrevistarla de vuelta Andamos haciendo un video en todo el rancho Y dijimos, vamos a saludar a Tran Puede decir unas palabras si gusta Estoy contenta con Dios primeramente Y... Y con usted también Señor Y le doy gracias a Dios por... Tener vida esta luz Gracias a Dios por su misericordia con nosotros Y... Les doy gracias por... Por todo Un saludo que le quieran mandar a sus sobrinos allá en... Por Vortejas Oh... Eh... Tengo muchos, vamos a una Ah... Bueno... Dije a sus sobrinos, a todos Sí, a todos Sobrinos, hermanas, hermanos Les mando un saludo Andale, muchísimas... Muchas gracias eh Adiós Y por allá está... Hasta Penjamillo Y acá andamos en El Chorro Este es el barrio de El Chorro Que mucha gente le nombra que El Mirador Pero... No sé... Ya me acuerdo que le he puesto un mirador Aquí está... El área de El Chorro Ya en la última... En la etapa final Esta calle empuja a la carretera por el lado de arriba Y aquí está... Para el lado de donde está... Este... Los Venegas... Eh... Chago... Lupillo... Los Martínez... Y aquí está la casa de los... Miguelito Vanegas... Y ahí está... Y ahí está... Ahí está... Qué chulada... De árbol... Qué chulada... De color... Púrpura... Eh... Naturaleza... Aquí en La Luz, Michoacán... Es... En el área de... Del Mirador... Pero pues no sé... Pues... La gente le nombraba El Chorro antes... Ahí está... Lo púrpura del árbol... Saludos... Nos vamos... Mira nomás... Qué color... Qué hermosura de... De color de este arbolito... Un amarillo piña... Un amarillo... Un amarillo... Un amarillo... Un amarillo... Aquí es el mentadísimo... Chorro... Miren... Cuando llueve... Sale... Pasa una creciente de agua... Por aquí... Y baja rumbo allá... Este es el mentado... Chorro... El chorro... Miren... Es que bonitas... Cercas... Estas son... Son las originales... Cercas... Que había aquí... Y todavía... Las hay acá... En el lado del chorro... Eh... Está montado... Escuro de favors... Estos sacos...